Ecopetrol proclamó a 7 ganadores del premio a la innovación en Santander y en el departamento de Boyacá. Realmente es de una importancia preponderante no solamente para la región sino para el país que Ecopetrol haga este esfuerzo en apoyar a los emprendedores y en apoyar también a la academia y a los estudiantes. Es de resaltar que estos proyectos realmente van a satisfacer necesidades que hoy tiene el sector productivo y el sector social y las diferentes comunidades. Para mí es un honor, un honor porque es una de las empresas más grandes del país e importantes y que Ecopetrol reconozca estos logros que nosotros podemos darle al país o estas soluciones o estas propuestas de proyectos de grado. Esto hace que Ecopetrol tenga un poco más de responsabilidad social con la comunidad. La iniciativa creación de la planta recicladora dedicada a la producción y comercialización de plástico PET molido y lavado en el municipio de Barranca Bermeja fue una de las iniciativas premiadas. Bueno, sencillamente el proyecto le da solución a todos los residuos que estamos generando en la parte doméstica, comercial e industrial para el tema de aprovechamiento del plástico rígido que son las botellas de agua, las botellas de soflán, los tapones de tubería y en general todo el plástico rígido que se genere para triturarlo, lavarlo y venderlo como materia prima limpia. Lo importante y lo innovador de este proyecto fue el unir dos grandes ramas que fue la biotecnología con la mecatrónica para crear un biosensor que se monitorea de forma automática y se trabaja de forma automática. En esta zona del país que incluía los departamentos de Santander, Norte de Santander y Boyacá se inscribieron 74 iniciativas, 46 en la categoría innovadora y 28 en la categoría emprendedora.